Joder, sin poder de un schnauzer, por favor. Bueno, hoy no tengo de que hablar la verdad, yo les puedo hablar, tipo de correa, bueno enfermedades comunes en un schnauzer, son muy delicados del estomago y que mas, presentan a veces enfermedades en el corazón, bueno la raza que es pequeña, y algunos tienen problemas en la vista, pero ya cuando están mas ancianos, jóvenes no tienen problemas ninguno, esperanza de vida del schnauzer, unos 15 años, es bastante, como pueden observar, que mira vete a tu saber, se quiere pasar la calle, pero ahorita no lo voy a dejar, como saben mis increíbles videos se mueven demasiado, y no uso micrófono, grabo con el telefono, y voy caminando, me encantaria que alguien lo llevara para yo grabarlo, para hacerle mejor estoma, trato de hacer lo mejor que pueda, leí un poco sobre un famoso schnauzer que cruzo con su amo, las montañas, no se un monte ahi en Estados Unidos, y que iba en la nieve y le puso gotas termicas, parece ser que si tienen para el frio, pero no se, son resistentes al frio, la temperatura de mi pais, por lo general donde el habita, es de unos 20 grados, a 24 promedio, yo se que conocen por esta ruta, perdone la movilidad del video, pero este así es, como les decía, mis magníficos videos no se cortan, ni se editan, son a la Zumba Marumba, pero eso da la esencia del estilo, como pueden ver, camino despacio, el me va tirando, que tal? si, es que voy grabando, como pueden ver, eh, no es tan facil ir grabando y, aparte que yo soy alto, y me voy agachando, exageradamente, la gente me queda viendo como loco, pero gracias a Dios, de la era tecnologica, saben, saben que no estoy loco, no saben que publico un canal de YouTube, tampoco, pero, saben que estoy grabando, estos quedan como que pedo, vamos a pasar por ahí, acá hay unos perros también, en la parte de allá, lo voy a soltar, en la parte de allá, lo voy a soltar, siempre haciendo amigos gordo, en la parte de allá, en la parte de allá, en la parte de allá, es un saludo, es un saludo, es un saludo, es una raza alemana, Estos son los medianos Hay miniatura Medianos y grandes Este es el mediano Son mi ringuilla Miren el bigote Es macho, tiene un año y seis meses ¿Pero por qué le hicieron falda? Así es el estilo del corte Así se le tienen que cortar Porque son delicados de la piel Y cuando se acuestan se agarran A veces lo ando pelón Tipo Yandel Es guapo, lo quiero cruzar Que me dé otro Son bien fieles Lo ando grabando Sí, este perro lo cuido más que yo Así es Como escucharon Tienes más cuidado que un hijo Pues como les repito Soy soltero sin compromiso Y este es mi hijo peludo Miller también está sin compromiso Si tienen una hembra que la quieran cruzar Está la orden Eso sí que me tienen que dar el cachorro más guapo De mi mental belleza Vamos a ver Vamos a ver Lo voy a llevar hacia arriba Para ver si lo suelto un rato Y lo sigo con la cámara Vamos a ver Caminar puesto para Para que termine Haciéndola es la suya Lo que le encanta al gordo ¿Cómo le llaman clases de perrito amigo? ¿Perdón? ¿Cómo le llaman clases de perrito? Esos son schnauzers, son alemanes ¿Alemanes? Sí, es la... es miniatura ¿Verdad? Y así se les corta el pelo ¿Ah, se les corta? Sí Por la piel que es delicada Son bien inteligentes Son inteligentes Sí Y bien fieles Vengase Vamos allá arriba Entienden hasta 200 palabras Cuando le digo te voy a bañar Se mete ojo en la cama Si sabe Y cuando ladra mucho Y le digo cállese Se calla Si le hablo fuerte Ahorita lo ando grabando Como pueden ver En su magnitud y belleza El más bello de todas las razas El schnauzer alemán Uff Vengase 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 Es que no quiero bajar Porque como ahí pasa mucho automovil Quiero Subir hasta acá Y que no juegue acá arriba Siempre agarra para abajo Siempre agarra para abajo La correa No sé si les deslumbre el sol Espero que no Hay tomas que no las estoy viendo Porque es demasiado agachado Como hoy Vengase Uff Vengase ¿Oyó la moto? No ¿Para dónde vas? No Él inventa Ya va para abajo Bueno Ya lo vieron en libertad Tomaron nota de lo que dije hoy No dije mucho A ver qué canción ponemos de fondo Cuando lo suba al YouTube Denle like Prometo más videos Del bello Miller Espero que Puedan ver sus cachorros Cuando consiga una hembra Si alguien tiene una hembra Quiente un cigalpa cerca Puede comunicarse por aquí Por el YouTube Miren la fecha Este perro tiene un año Siete meses Esta la orden De cruzarlo Con una perrita de raza Ya ando buscando novia Venite Descansemos un rato Vení Pero guapísimo Schnauzer Despedite Del público Gracias por vernos Espectacular Espectacular Venite Lo estoy molestando un poco Con la correa Para que puedan ver Ese huesito que ven abajo No dice Miller Sino que está vacunado Contra la rabia Por la municipalidad Por la municipalidad Del distrito central De Tegucigalpa Espectacular Vengase Camine No pare No pare De dar huyo 15 minutos directos Del mejor perro del mundo ¿Qué les parece? Camine No pare Balvaditas Qué lindo Por un caballito Bueno No se pueden quejar Versión extended 15 minutos del guapo